La paga del pecado es muerte, más la edad diva de Dios es vida eterna. La paga del pecado es muerte, más la edad diva de Dios es vida eterna. Hay dos caminos, puedes escoger, pecado, quiera muerte o vida en Cristo tener. Hay dos caminos, puedes escoger, pecado, quiera muerte o vida en Cristo tener. La paga del pecado es muerte, más la edad diva de Dios es vida eterna. La paga del pecado es muerte, más la edad diva de Dios es vida eterna. Hay dos caminos, puedes escoger, pecado, quiera muerte o vida en Cristo tener. Hay dos caminos, puedes escoger, pecado, quiera muerte o vida en Cristo tener. O vida en Cristo tener. El pecado te sabrá muy dulce, muchos te celebrarán, dirán que estás a la moda, tú lo creerás. Tú dices que la vida así debe ser, que Dios no necesitas, que el pecado es dulce, pero es veneno. Veneno dulce, te engañas al hombre, no importa si es viejo o si es muy joven. Veneno dulce, que rompes los hogares, siembras, engaños e infidelidad. La paga del pecado es la muerte, la edad diva de Dios es vida eterna. La paga del pecado es la muerte, la edad diva de Dios es vida eterna. El pecado te sabrá muy dulce, dinero fácil tendrás, irás por la carretera a toda velocidad. Pero te cansarás, pero te cansarás. Tú dices que nadie me puede ver y dices mentiras, amas no poder, que a Dios no necesitas, Es que el pecado es dulce, pero es veneno. Dulce, pero es veneno. Dulce, pero es veneno. Veneno dulce, que te llamas pecado, Cristo ha vencido y te ha derrotado. Él llama a los trabajados y cargados a descansar y ser perdonados. La paga del pecado es la muerte, la edad diva de Dios es vida eterna. La paga del pecado es la muerte, la edad diva de Dios es vida eterna. Vida Cristo te da, vida Cristo te da. Y la ha pagado por tus pecados, porque Él no quiere que seas esclavo, si quieres ser libre, ora cantando que el Señor te está esperando. La vida, vida Cristo te da, vida Cristo te da. Dile, te recibo en mi corazón, como mi único Salvador. Señor, perdona mis pecados, no quiero morir envenenada. Vida Cristo te da, vida Cristo te da, vida eterna.